Bueno, vamos a hablar de punto de venta. Os voy a glosar así un poco brevemente lo que hay actualmente en la versión 11 y un poquito los cambios que están viniendo y lo que hemos venido trabajando aquí en Tecnativa. Para los que no lo conozcáis, el punto de venta de Odoo la verdad es que es un punto de venta muy completo. Tiene arqueos de caja, control de existencias totalmente integrado con los flujos de stock de Odoo. Tenemos facturación y contabilidad igualmente totalmente integrada con los flujos de facturación y contabilidad de Odoo. Una completa configurabilidad del producto que son productos de Odoo igualmente con sus unidades de medida, con sus parametrizaciones. Tenemos categorías, bueno, luego tenemos una interfaz de pantalla que cada día, cada versión está más y más pulida con gestión de categorías, etc. Tenemos entradas por códigos de barras con diferentes acciones. Entradas no solo de productos, sino también de tarjetas de empleados. Hay una completa configurabilidad de lo que son códigos de barras. Tenemos también un par de modos. Tenemos modo de tienda normal o de restaurante con posibilidad de gestionar mesas, gestionar plantas, salas. Tenemos también, podemos cargar y dar de alta a clientes desde la interfaz del punto de venta. Tenemos también múltiples opciones de configuración, de instalación, ya no solo a nivel de lo que es el propio software, sino de implementación en lo que son los propios puntos de venta físicos. Hay multitud de opciones, es un estándar muy abierto y, como he dicho, está totalmente integrado en Odoo y es completamente extensible, como cualquier, no solo por la parte de backend, por la parte de administración, sino también en la parte de frontend. Cualquiera puede llegar y, digamos, encauzar a sus necesidades lo que es el problema. ¿Qué tenemos nuevo en V11 y en OCA? En OCA nosotros hemos estado remodelando, refactorizando un poquito lo que es el tema de factura simplificada. Ya había alguna cosa en 8 y en 10 había un PR en curso y nosotros cogimos ese PR que estaba trabajando varios miembros de la comunidad y lo refactorizamos un poco para utilizar las secuencias de Odoo y demás. Y en Odoo la verdad es que han metido bastantes cosas muy interesantes como la gestión de tarifas de venta. Ahora, anteriormente había un módulo en OCA que nos permitía jugar con las tarifas de venta y los impuestos y las posiciones fiscales. Ahora todo ese trabajo lo ha metido Odoo en la versión 11, con lo cual, pues bueno, es lo que nos ahorramos para el futuro. También han metido una novedad interesante en la que nosotros podemos configurar a nivel de cada caja qué canal de ventas, canal de ventas de CRM a qué canal de ventas va a esas ventas y verlas en un informe global de venta conjunto con las ventas, con los pedidos de venta normales, no los pedidos de venta de TPV, con lo cual, pues bueno, está bastante bien. Y alguna mejora de interfaz también, como la trazabilidad, la usabilidad de los lotes, que era un poco enrevesada antes y ahora la han simplificado, el formulario, y ya no está en complejo. ¿Qué escenarios podemos encontrar? Pues puede haber una tienda sola, en la que sería el escenario más sencillo, una tienda, una instalación de Odoo, no hay almacén, todo muy fácil. Ya podemos complicarlo un poco más y tener varias tiendas, pero en las que hay poca demanda, con lo cual cualquier problema se resuelve rápido, bueno, se resuelve rápido, no necesita resolverlo rápido. El caso peor, que sería varias tiendas y una demanda muy alta, o sea, necesitan una disponibilidad de lo que es la entrada de producto, la entrada de ventas, que sea instantánea, no puede caer la venta. Y un cuarto caso, que sería ya el infierno, en el que tenemos varias tiendas, franquicias, multicompañías, alta demanda, gestión diaria del stock, trazabilidades de producto. En este escenario es en el que nosotros nos hemos subido al POS, como tecnativa, nosotros no veníamos desarrollando POS, y bueno, nos va la marcha. Vamos a probarlo un poquito, rápido, porque la gente... ¿Es verdad? ¿Tenemos algún cliente que lo hace, de hecho? De hecho, hemos hecho algún desarrollo así personalizado que hacía precisamente eso, que hacía como... Bueno, realmente no. Lo hemos contemplado, pero lo descartamos, de hecho, porque tenemos un cliente que estamos implantando y como para... El flujo estaba bastante interesante, pero de todas formas se puede hacer. Se puede hacer... Sí, el problema es luego los informes que te van a quedar... Bueno, se pueden causar. Bueno, vamos a enseñar un poquito el este, que se dé breve porque hay más charlas en camino. Bueno, voy a abrir una sesión. Vale, yo... Bueno, mi pantalla está actual, así que vamos a poder ver... Sí. Bueno, de todas formas, a ver ahora cuándo abra. A ver, que tengo aquí el de Google. Ahí fuera. A ver. Listo. A ver, venga. Quítate ahí. Venga. Venga. Entonces, lo primero que hago es establecer el balance de caja. A ver, hago un arqueo inicial. A ver, que con... En el de este no va a ver. Vale, y digo cuánto dinero tengo en el cajón de monedas, cuántos billetes de 10, cuántos billetes de 20, 50, lo que tenga el cajero. Lo doy de alta y confirmo ese arqueo. Abro la sesión. Vale. Me dice aquí el resumen y sigo con la venta. A ver, que tal se ve así. Ah, se ve bien. Vale. Entonces, esta... Aterrizamos aquí en un interfaz totalmente táctil para que los dependientes rápidamente puedan introducir su venta. Entonces, un dependiente llega aquí y dice, bueno, yo soy... Bueno, te ha tocado Jairo. Yo soy Jairo, empiezo a meter aquí, busco aquí un café con leche, pago aquí, me pagan con tarjeta, valido... A ver, que no me responden mis pantallas. Qué buena marcha esto. Venga, dame. Bueno, le doy aquí. Llevo probando toda la mañana. Vale, y entonces, esto sí que voy a hacer un poquito de zoom. A ver, el control más... Vale, entonces aquí vemos que nos saca la factura simplificada con su secuencia y nos salen desglosados los impuestos. Aquí se lo he metido... Mira, voy a meter... Es que he estado configurando aquí también. Aquí. Estos tienen varios impuestos para que veamos varios tipos de impuestos glosados. Vale. Mira, le voy a meter aquí un cliente. Efficient. Es porque es la misma instalación que ha utilizado Rafa antes, entonces, pues bueno. Vale, me pagan en efectivo 25 euros. Vale, entonces me saca la factura simplificada con mis datos de empresa. La secuencia. El cliente con su NIF y los datos que me haya dado. Las líneas de venta. Los impuestos desglosados. Entonces me saca ahí el 21% con su base y el 4% con su otra base y todo cuadrado. ¿Vale? Para que sea una factura simplificada totalmente. Vale. Puedo elegir aquí las tarifas. Bueno, esto son las... Me voy a pinchar en otro lado. Puede decir las tarifas que yo tenga disponibles en el TPV. Esto se decide a nivel de configuración. O el régimen que tiene el cliente. Si el cliente tuviese un régimen, cuando yo lo cargarse, automáticamente me escogería el régimen fiscal de ese cliente. ¿Vale? Vale, y esto es un poco así por encima. Bueno, tampoco voy a extender mucho porque podemos estar aquí un buen rato. Yo cierro la sesión. Y ahora, pues, cerraría la caja. Haría aquí el arqueo. Diría cuánto dinero tengo aquí en la caja. Y cerraría. Y ya quedaría totalmente asentado. ¿Vale? Vea, vamos a terminar. Seguimos. ¿Vale? ¿Qué nos queda? Un defecto de Odoo que todavía no han corregido son las devoluciones de ventas. Cuando tú haces una devolución en Odoo, no te enlaza el pedido que estás devolviendo. Lo cual, bueno, pues es una carencia bastante importante. Había un módulo en V10, no, en V8, que lo estaba desarrollando Silvén Legal de la OCA, que hacía esto. Lo hemos completado un poco también para enlazar con facturación y demás. Y, bueno, está en PR en V10. No sé si se ha mergeado todavía. Está prácticamente para mergear. Y, bueno, migrarlo a V11 no sería muy, muy, bastante fácil. Carga de tickets por la interfaz de frente. Eso tampoco está en el estándar de Odoo. Con lo cual, lo que queremos conseguir es enlazar las devoluciones con una carga del ticket en el frontend. Y, al final, emitir una factura simplificada, rectificativa, para que todo el flujo legal de las cajas españolas sea totalmente completado. ¿Vale? Y nada, eso. Bueno, para los que queráis probar todo esto, tenéis los rambos de Odoo y tenéis los rambos de OCA. He puesto el de la localización española para que podáis probar todo lo que es la factura simplificada y demás. Porque ya está mergeado. Y, nada, es darle clic a esos enlaces y os sale una instancia de Odoo. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Gracias, David. Una pregunta. Imaginamos que estoy vendiendo productos de alimentación en los que la trazabilidad es crítica. Y en mi almacén tengo cuatro lotes del producto que voy a vender en el TPV. Yo selecciono el producto y tengo que elegir cuál de esos cuatro lotes sirva a mi cliente. ¿Está resuelto o Odoo coge al azar o cuál es el criterio que sigue? Lo estamos contemplando de varias maneras. En un cliente lo que le hicimos es, bueno, de hecho está el módulo en V10, en la OCA, en el repositorio de POS. Lo que hicimos es seleccionar el selector con los lotes que él tiene en el almacén, en esa tienda. Y del selector el IGE. Claro, eso cuando la venta es tranquila, digamos que está bien. Pero si tienes una venta en la que cada operación dura segundos, pues necesitas algo más rápido. Ahora con otro cliente estamos considerando a ver que un flujo más rápido para esto. Sea por códigos de barras dobles o por como sea. Pero sí, es un problema el tema de lotes. Vale, muchas gracias David. Hola. Sí, de todas formas quería complementar un poco lo que ha dicho mi compañero con el hecho también de lo que es la realidad. Tú en un TPV se supone que te traen productos físicos que existen. Entonces, como tal, el estándar no hace ningún control de lote. Porque eso significaría también un sacrificio, que es el que no pueda ser offline. Porque claro, si tú tienes que comprobar de qué es lo que supuestamente tienes, qué es lo que tienes metido en tu Odoo, eso tiene que ser en tiempo real y tiene que ser con conexión. Entonces, como decía mi compañero, ese módulo que tenemos en OCA puesto sacrifica la conexión para mostrarte lo que hay realmente en existencias. Pero a ver, tú normalmente eso, cuando llegues con el producto, el lote está ahí y lo puedes poner. Obviamente, teclearlo, como dice mi compañero, es lento, pero con código de barras es directo. Entonces, no necesitas tampoco saber lo que tienes. Lo que te están trayendo es lo que será. Se supone que debe ser eso. Hablamos de un almacén en el que está bien sincronizado las existencias. No, digo que si has comprado 20.000 kilos de naranjas y estás vendiendo al peso, el poner el lote cada vez, tienes un lote solamente en el almacén, pues es un follón. Tienes el producto marcado como que tienes... Si solo tienes un lote... Pero lo demanda. Demanda el post, demanda el lote, ¿no? Creo que el post demanda el lote. No los carga. No sería muy difícil cargarlos, pero tienes que jugar con que solo tengas uno. Porque como tengas dos, ya realmente no sabes de qué lote estás cogiendo. Bueno, al final se hace fifo. Eso ya es... No, en una frutería no tienes, a lo mejor no tienes a la gente diciendo voy a coger esto del primero de este lote. O no saben cuándo ha terminado el lote. Porque lo has cargado al principio. Lo sabe el que repone, pero bueno, en este caso. El procedimiento no se hace con el software. Si, un lote, problema solucionado. Esto es determinista. Como ha dicho él. Mucho más fácil. Mucho más difícil. Gracias.